¡Bien! Bien, dice así ¿La del arbolito y la del arbolito? ¡No! Bueno, pero si uno no escucha la canción del arbolito ¿No saben cómo es? ¿No saben? ¿Cómo van a elegir si no han escuchado el arbolito? Hacé un pedacito del arbolito y seguro que van a querer ese ¿Querés? Escuché el arbolito Dice así Al arbolito El arbolito El arbolito El arbolito ¿Está bien? ¿Vamos con esa? ¿La del arbolito entonces? ¡Sí! ¿La abuelo te la quieren? ¡Sí! ¿Levanta el arbolito al arbolito? ¿Levanta el arbolito al arbolito? ¡Yo! ¡Yo voy a trabajar! ¿Levanta la mano al que sí se va a escuchar? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién sabe que tiene una sonrisa Una sonrisa Maléfica ¡Muy bien! ¿Cómo sería una sonrisa maléfica a él? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No saben lo que es una sonrisa maléfica? ¿No dije una sonrisa? ¿Estoy seguro? ¿Quién sabe? ¿Yo te voy a decir? ¿La sé ellos cuando les dan la prueba a los chicos? ¡Muy bien! 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 ¡Sonrisa No! ¡Más que sonrisa Hagamos una sonrisa maléfica A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dice así! ¿Se van a escuchar? ¡No! ¡Sí ¿Seguro? ¡Sí! ¿Pero no me interrumpa? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es la mejora? ¿Qué es eso que tuve? ¿Quién haces eso? ¡Sí! 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 ¡Ya me había aceptado! ¿Qué es eso? El instrumento que tengo en la mano se llama matófono. ¿Cómo se llama? ¡No! 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 Se llama matófono, ¿no? Porque está hecho de mate. ¡Mira! Cueco adentro. Cueco adentro. Y solo tiene un parche de cuero que es donde vamos a hacer que suene. Ahora, ¿este tiene cuerda? ¡No! ¿Hay que volcarlo para que suene? ¡No! ¡No! ¿Qué hay que hacer? ¡No! 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 Me llegase una noche... oscura y terribos... ¡Me encontré con una realized abandonada! ¡One aparta! ¡Sí! Se oían gritos... ¡Vamos! 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 Eso, gritos no van ¡Vamos! ¡Se oían gritos! ¡Vamos! ¡Vamos! Abre! ¿Tenemos que ir junto con la canción? Va una última oportunidad No estamos atentos ¿no? Dice la canción Se oían gritos Pasos y caderas Y apareció un tipo con la cabeza cortada Me va a dar el ruido del cuchillo Salí corriendo a todos tres Y me seguían tres vampiros Ahora el sonido de los monteros Cómo le dicen la mamá y el papá a ustedes Cuando se van a la casa de la tía La casa de la tía Cómo le dicen la mamá a ustedes La casa ¡Córtate bien! Pero usted tiene que decirla Porque usted está así Cuando digan en su familia ¡Portate bien! ¡Para mí que te has dormido! Salí corriendo a todo tren Y conseguía Tres vampiros ¡Un orcado! Y su familia ¡Portate bien! Me siguieron Me agarraron Y me hicieron el tuyo La historia Que ahora mismo Pasó a recatar Tenemos hambre Hambre de comida La pastora con dulce de leche De chichón cuartada No nos cansamos de comer Cosas podridas Una mosca frita con ensalada de moscos Sin las podridas tenemos que sacar Alguien puede decir Nos cansamos de comer Cosas podridas Hace rato que no he visto Un buen plato Estamos hartos de vivir En un lugar abandonado Te huiré Y nos cansamos Damos Damos un besador Aunque sea bueno La idea De tus bodys Trabajamos Y el amigo Los de la mano Son para seguir Y el cual De tus bodys 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 Y el cual De tus bodys